Hola, hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Minecraft, aquí en Wimper Games y en esta oportunidad vamos a viajar al desierto, vamos al desierto, a la pirámide ya es hora de saquearla, porque sabemos que debajo de ella hay unos cofres que pueden dar algo interesante como pueden ver, ya nuestra casa está mucho más grande, hemos ampliado por supuesto nuestras sembradillas miren que bonito quedaron, le pusimos acá estas calabazas iluminadas para que alejen a los monstruos en la noche y pusimos aquí en cada cofre, cada uno para recoger, cada uno de los productos de la cosecha aquí están nuestros animales, de verdad ya hemos avanzado muchísimo y les tengo una sorpresa que se la mostraré en un capítulo más adelante, pero les puedo dar un adelanto perfectamente ahorita vamos a montarnos en nuestro tren, ya ustedes saben que hemos adelantado parte de esto para llegar a la aldea aquí está, como llegamos, la velocidad importante y aquí está, esto es una de las sorpresas que vamos a tener más adelante esta es la primera estación de metro o de tren de nuestra ciudad de Minecraft así que aquí está, ustedes entran aquí abajo y hacia allá va a haber una dirección que ya está casi hecha faltan conseguir mucho hierro para poder ampliar las rieles y por acá una que nos va a llevar al bosque, al otro extremo del mapa y ya ven como hemos avanzado la salida, después que salgamos este tren se va a desplazar por esta zona y bueno ahí hemos ido avanzando en parte en lo que será el ferrocarril, el tren, el metro de nuestra ciudad pero por lo pronto vamos a ir buscando las pirámides ya saben que hay muchos mitos, muchas leyendas en torno a las pirámides recuerden que esta versión es de Playstation 4 y hay una que los cofres tienen trampa dicen que si el cofre uno se para encima de la trampa o de un botón que está allí explota todo y podemos morir esas no se las voy a demostrar el día de hoy porque es lo menos que vamos a buscar en esta travesía por el desierto la muerte, queremos más bien traernos seguramente habrán sillas para montar caballos cosas que hemos bregado muchísimo para conseguir al punto que nuestras ganas de revivir a los aldeanos pasaba por allí tratar de revivir a los aldeanos para poder comprarles la silla y allá en el fondo ya estamos viendo rápidamente nuestras pirámides esto es algo que nunca deben despreciar en su camino mucha gente lo consigue tanto que tiende a aburrirse a cansarse de conseguir carbón pero el carbón es uno de los minerales más importantes en Minecraft y créanme, consiguen carbón así tan fácil aprovechenlo, aprovechenlo porque igual que el hierro el hierro es increíble lo importante que es para todos el hierro yo ahora mismo necesito muchísimo hierro para terminar los rieles de la estación del metro que por supuesto le estaremos gustando por aquí están las pirámides aquí están las pirámides traje poco por lo que ven aquí pico, es el único pico que traje pero vamos a ver si es suficiente para entrar a la pirámide y poder saquearla aquí está una de las entradas más adelante iremos viendo más pero vamos a la sala principal que es esta que está acá y si ustedes rompen aquí y rompen acá ahí está fíjense como se abrió un hueco y aquí es donde la importancia dicen que si nosotros caemos allá y tocamos esto explota todo y por supuesto acabamos con nuestra vida aquí en Minecraft pero nosotros vamos a venirnos por el borde y vamos a venir con mucho cuidado bajando aunque no lo crean y vean que estoy dándole duro sí, estoy con cuidado estamos dándole con mucho cuidado para bajar poco a poco a ver, los voy a ayudar porque seguramente tienen dificultad para ver ahí está a ver, miren lo que había lana naranja estos ancestros de Minecraft trabajaban con lana color naranja vamos a ver seguimos bajando ya estamos casi cerca de verdad me gustaría muchísimo apretar creo que más adelante les voy a demostrar si explota o no me gustaría probarlo hoy no lo va a hacer y si lo hago primero consumiré mi vida o el nivel que tengo como pueden ver 23 a ver primer cofre 5 de oro muy bien y carne podrida no me interesa la carne podrida a ver, tapamos seguimos avanzando tengan mucho cuidado no vayan a caer el mito lo vamos a develar hoy yo voy a poner voy a pausar el juego y voy a ver si de verdad eso explota pero esto lo va a hacer más adelante o sea, primero vamos a saquear todo lo que tenemos que hacer a ver hueso hueso es importante para acelerar las plantaciones no, yo me quiero llevar esta lana no puede funcionar para algo a ver aquí y bien seguimos avanzando volvemos acá hasta los momentos no hemos conseguido una importante el oro si es importante pero realmente en el infierno no fue mucho mejor con este tema de conseguir cosas a ver diamante uno de diamante siempre es bueno diamante sigue la carne podrida y hueso y esto es muy importante una armadura de hierro para un caballo ya tenemos dos caballos ustedes lo pudieron ver es bueno tener más caballos vamos a poner piedra nos falta un cofre un solo cofre yo me traje eh tengo muchas ganas de demostrarle de una vez explota o no a ver una silla de montar caballo aquí está y más oro nueve de oro en fin nos fuimos con nueve de oro ok vamos a regresarnos nos vamos nos vamos de acá subimos por aquí a un piso más alrededor a ver que no se nos acabe la la copa no acá ya estamos saliendo que digo la copa no la la el pico el pico que no se nos vaya a acabar el pico ok salimos aparentemente no hay más nada pero sería siempre interesante buscar no no sé si por acá a ver que hay aquí esto es tierra si rompemos un poco por acá ahí no hay nada bueno tendremos ya tiempo para develar que es esto y se explota no no explotó bien yo me voy a salir vamos a eh a ver por aquí más lana un hueco a ver no no es un hueco no se emocione no aparentemente no hay más nada acá bien vamos a salir y vamos a regresar entonces a nuestra aldea yo voy a pausar este momento o sea mi ida a la aldea realmente va a durar eh quizás 5 minutos para ustedes no va a durar absolutamente nada porque inmediatamente estaremos aquí mismo para entrarle a la trampa a ver si es verdad si morimos o no y lo vamos a demostrar primero esos 23 puntos lo voy a gastar en algo quizás embruje algo y ya más adelante eh demostraremos si funciona o no así que quédense allí bien y ya llegamos ya regresamos de la aldea dejamos todas nuestras cosas como pueden ver no traigo nada solo la armadura por si acaso una camita que la había dejado por allí para si moríamos regresar pero la verdad que no lo vamos a hacer y bueno vamos a ver eh a develar el mito a ver si explota de verdad cuando caemos en la parte de abajo lo vamos a hacer de una vez de una vez vamos a ver vamos por acá caemos por acá a ver a ver a ver a ver y ahí vamos oh oh que suena así ay si hemos muerto señores hemos muerto lo pudieron ver lo pudieron ver perfectamente ahí vemos como explotamos vamos rápidamente allá porque aparentemente se abrieron algunas cosas así que vamos corriendo hasta allá vamos a ver así que bueno yo voy a ir corriendo hasta allá y ustedes quédense ahí yo llego rapidito bien 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 aquí estamos aquí estamos regresamos a la pirámide explotó ya ustedes vieron vamos a ver que dejó porque vi que salieron algunas cosas yo vi algunas cosas ahí vamos a ver vamos a ver para acá ajá ya tengo un arma ya tengo un arma vamos a ver ah mira les decía que necesitaba hierro y aquí hay hierro wow que explosión de verdad no hubo mayor cosa que dejara para recoger ni siquiera nuestras armaduras nuestras cosas todo explotó pero vaya explosión tuvimos que explosión tan grotesca al punto que dejó ver acá este hierro señores el mito de la explosión es cierto explota la pirámide y aquí ven la explosión que les dejó gigantesca señores así que de verdad un gusto que hayan estado en este capítulo conmigo recuerden suscribirse a nuestro canal recuerden también seguirnos en twitter seguirnos en twitter arroba wimpergames estaremos subiendo mucho más videos también tenemos muchas más series saben que un like nos hace mucho bien suscribirse aún más recuerden también envíen un disparo a la luna y unánima a la luna a la luna